Anteriormente en Gears... La versión corta. La coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Gene. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Gene nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Gene va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de osmia abandonada del otro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las armas, lo sabremos dentro. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! Se llevan personas. ¡Y las utilizan! ¿Y si no podemos recuperarlos? Pues... Entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ya descubrimos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. ¡Muérvanse! ¡Muérvanse! ¡Papá! James. En esa vaina... ...estuvo en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Si me liberan, moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien. Ya casi llegamos a las coordenadas de Baird. Bienvenidos, Asura. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿Anoche? Anoche. Unos buenos ocho o nueve minutos y... Tienes pesadillas. ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien. A ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? ¡Claro que sí! Oh, mierda. Gracias, Dale. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! Oye, Dave, ¿vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bert. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jim lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me griten. Cosa que se quedará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Haré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Eso es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán el prototipo antiguo del martillo del alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Dave, envía una descarta. Dave, luz. Recordemos que hay un gran enterramiento de locusts en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un enjambre. Esta es una manera genial de volver a... ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Pero qué? Ah, ¿cómo exploras un lugar que se está cayendo? Rápido. Vamos, podemos usar la plataforma. El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta a Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir, le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Por allá. Podría ser útil. Dave, atrapa. ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! No esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida de Asura. Hay que pasar. ¡Sí, ey! Muy bien, vamos. ¡Atrás! ¡Sigue cayendo! Adivina quién. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Ah, ahí están. ¿Cómo quieres, Asa? Yo me encargo de este. Bueno, acabemos con ellos. ¡Acubierto! ¡Exterminado! ¡Más drones! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Que sigue! ¡Detengo! ¡Sólo queda uno! ¡Oye, Dave! ¡Atrapa! Muy bien, eran todos. Confirmado. Bird, el enterramiento de Asura está activo. Mierda. Bien. Cóndor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora. Delta afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjabre no los ha destrozado ya. ¡Hey! Podríamos bajar por aquí. ¡No! Lo siento. ¡Sí, Key! ¡Dolores de cabeza! Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontramos el silo. Por cierto, no te ves muy bien. Viviré. Hay muchas colmenas activas. En todas partes hay un cementerio erosionado. Con mayor razón hay que activar el martillo del alba. Esperemos que allí no se muere. ¡Granadero, atrás! ¡Ay, esto no me gusta! ¡Voy para allá! ¡Están saliendo de ese nido! ¡Hay que meterle una granada! ¡Fuera, bomba! ¡Nido destruido! Muy bien, nos encargaremos de todos. Un momento. Oigan, estamos en un silo. Bird, encontramos uno de los hilos, pero está destrozado. Pues hay dos más. Una sigue operativa. Espero que tengas razón. Ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha. Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? ¡Él! ¡La escotilla! ¡Baja! Esto parece un tipo de túnel de escape, pero tiene un seguro. Solo hay una forma de saberlo. ¿A dónde se fueron? ¿Hay más? ¡Sigan presionando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Fuera bomba! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Fuera bomba! Averiguamos cómo salir de aquí. Por esta compuerta podremos salir. Dave, ¿lo abres? Vaya, ¿sabes qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan. Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa. Oh, oh, asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido. ¿Lo ves? Dave se encarga. Bien, buscamos el silo. ¡Aquí vamos! Hasta aquí llegó el silo. Aquí abajo. Tenemos compañía. James, estamos encima de ti. Los míos. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. Objetivo listo. Muy bien. ¡Fuego! Del tenemos miedo. ¡Lanza una granada y ya! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Gracias! 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 ¡Estamos muertos! ¡Descarga! ¡Tedí! 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 ¡Cuidado, un enjambre! ¡Fuera, bomba! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Objetivo derribado! ¡Y quédate abajo! ¡D! ¡Atrapa! ¡Ah, mierda, un carguero! ¡Control, los refuerzos vendrían bien! ¡De inmediato! ¡El cóndor está casi dentro del alcance del estado! ¡Muy bien! ¡Ahí van los refuerzos! ¡Tengo guardiales y de R1! ¿Cuáles prefieres? ¡Sí! ¡Debo tomar decisiones de esto fuerte! ¡Bueno, espero que esto ayude! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Detengo! ¡Ahí están! ¡Al fin! ¡He concedrado a amenaza! ¡Adiósame, compadre! ¡Fuera, bomba! ¡Adeja de relaciones segura! ¡Gracias por la ayuda en ese asunto! ¡Hey, Control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! Divis, uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. ¡Vamos! ¡Recibido! No, atascadas. Debemos buscar otra forma de abrirlas. Dave, revisa ese panel. ¡Vaya! ¡Delta! ¿Qué diablos hizo Dave? Decibí datos muy raros. Cosas muy confidenciales. Que yo sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. En cualquier caso, la puerta está abierta. ¡Gracias, Dave! Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la Autorización de Seguridad Superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada. Pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta, lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, sobre el comandante del lugar. Encuentren su oficina y registrenla. ¡Bien! Afirmativo. Analizando área inmediata. Platicando tecnología viva e interior de la sequera. Ah, por favor. Eso fue, Correl. Dave, atrapa. ¿Qué bien es? Es un cacer servir a su lado. ¡Mierda! ¡Un Sion! ¡Divi, elimínalo! Adivantivo que viene. ¡Avención! ¡Error! ¡Deslucido en nieve! ¡Maldición! ¡J.D! ¡Perdimos en nuestros retrasos! ¡Avención! ¡Avención! ¡Perdimos en nuestros retrasos! ¡Error! ¡Picador! Te tengo. ¡Picador! ¡Picador! ¡Eres historia! ¡Descarga! ¡Solo chido! ¡Picador! ¡Podernos! ¡Picador! Neutralizado Ya está hecho Ahora encontremos esa oficina ¿Cómo se ve la oficina del comandante de una instalación? No lo sé, se me ocurre una puerta grande Tal vez con una placa que diga comandante Esa es una respuesta justa De la oficina del comandante es por aquí Pero la puerta está atascada Dale, intenta con ese conducto Ve a dónde llega ¿Eh? Berth quiere datos perdidos, ¿eh? ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si lo sacaron de la red Los guardarían en alguna especie de dispositivo externo Buena esa de... No, 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 no